Justamente en este mensaje a medios detalló que Hernández fue aprendido en este operativo conjunto con elementos del Ejército Mexicano y la Policía Federal. Tenemos en la línea al subdirector de Animal Político, Omar Sánchez de Tagle, maravilloso periodista especializado en temas, por supuesto, de seguridad. Omar, gracias por estar aquí en Sin Lugar a Dudas. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes aquí a todo el auditorio. Oye, mañana movidita en temas de seguridad. Primero, Renato, sale a decir, no fue ningún montaje. Después, sale a avisar, está una de las capturas más importantes también. No hay que perder o quitar la lupa del tema. Y también lo del jefe de comunicación social de Sonora. Vámonos por partes, Omar. A ver, pongamos en cierta, en su dimensión, la captura de Francisco Javier Hernández. ¿Sí funcionaba como el líder de la organización de los Beltrán Leiva? ¿O cuál era el poder de este capo detenido el día de... bueno, detenido por el gobierno federal? Cuéntame un poco de él, Omar. Mira, yo creo que toda captura es importante. No podemos negar que cualquier captura es importante. Lo que también tenemos que tratar aquí es dimensionar en qué momento se encontraba la estructura de los Beltrán Leiva. Yo te diría que a partir del primero de octubre, cuando fue detenido Héctor Beltrán Leiva, junto con otro de sus operadores financieros, prácticamente la estructura de los Beltrán Leiva dejó de ser tan grande como una organización directiva o como un cártel. Hoy cuando hablamos y pongamos dimensiones, por ejemplo, el cártel de los Arellano Félix, ya prácticamente es una organización que no está operando como tal. Ya fue desmantelada hace varios años. Igual, digamos, el cártel de Juárez todavía ahí tiene una pequeña operación. En este caso específico, el de los Beltrán Leiva, ya venía muy desmado y este hombre que detienen justamente a Francisco Javier González era, digamos, uno de los operadores. Y si bien podemos, o si bien se mencionaba que es uno de los líderes, que es un líder de una organización que ya básicamente se estaba considerando como una célula. Ya una célula que estaba operando en un par de estados. Ya sus movimientos eran muy pocos. Este hombre lo que sí tiene, y digamos, ahí radicaría su importancia, quizás no en que sea líder, sino en la información o el tipo de información que le pueda proporcionar a las autoridades. Este hombre conocía absolutamente, perfectamente, la organización de los Zetas y conocía perfectamente a los del Beltrán Leiva. Ok, la trascendencia de esta detención, entonces, desde tu punto de vista, Omar, es lo que pueda decir. Es un golpe fuerte al crimen organizado de manera operativa. Tal vez no como la gran figura, por supuesto, después de los nombres de estos 99 objetivos trazados, bueno, ya alcanzados por parte del gobierno federal, pero sí operativamente importante la detención de Francisco Javier Hernández García. Sí, yo la vería estratégicamente, sobre todo para las autoridades, lo que puedan obtener de información a través de las declaraciones en las siguientes horas va a ser muy, muy importante, sobre todo para determinar cómo sigue operando la organización de los Zetas y en Tamaulipas, y lo poco realmente que queda de los del Beltrán Leiva, pero más allá de eso, justamente los movimientos y la forma de operar de varias organizaciones, entre ellas el propio cártel de Sinaloa, puede dar buenos datos. Interesante. Otro, el tema, por supuesto, también de relevancia nacional. Renato Sales diciendo que no se trató de ningún tipo de montaje, lo que había publicado la semana pasada el diario Reforma, con base en declaraciones de los familiares del detenido. ¿Qué nos puedes decir de esto, Omar? Este es un caso que realmente se les está complicando al gobierno, sobre todo porque incluso escuchaba hace unos días al Secretaría de Gobernación decir que se requería de un mando único, y aquí el mando único, lo que vemos en Veracruz, lo que ocurrió con el mando único, es que justamente se da la desaparición de estos ponios y se dan todas estas capturas importantes el pasado fin de semana, en donde se dice que, bueno, se detuvo a una persona que no, o por lo menos los familiares dicen, que no es parte de esta organización, o que no es parte del cártel Nueva Generación. Lo cierto es que lo que sabemos y lo que nos han dicho de la propia Comisión Nacional de Seguridad es que sí tienen todos los elementos, que tienen más pruebas, que no necesariamente son los videos o el momento de la captura para poder consignar. Perfecto, Omar Sánchez de Tagle. ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos leerte, Omar? Oye, me pueden seguir ahí en arroba.org de Tagle y obviamente seguir en Animal Político. Oye, solamente un rápido comentario. Cuéntame. La lista de los 122 personajes más buscados, yo siempre la pongo en duda porque realmente somos el único país donde tiene los más buscados como una parte secreta o reservada. Ah, ese es un temazo, sí es cierto, Omar. La has pedido hasta el cansancio, ¿no? La lista de los 122, porque vaya, es lo primero que salen a decir siempre después de una captura importante. Ya va el 98, va el 99, bueno, se cumple el 99 con esta detención, y tú como periodista, bueno, ok, échame la lista de los 23 que faltan y no has recibido absolutamente nada. No, me dicen, es secreta, y bueno, hace tres meses la conseguí y lo que me dicen es, ahí tienes la lista y me dan justamente solamente las organizaciones a las que pertenecen, pero no te dan ningún solo nombre. Entonces, hoy por hoy, quien detengas y digas tú que perteneces a esa lista, pues, digamos, no somos quién para no creerles, pero finalmente no es una lista pública. Interesante, Omar Sánchez de Tagle, te seguimos, y por supuesto, maravilloso su trabajo. Un abrazo, Omar. Un abrazo, Risco. Gracias, bueno, pues ahí está. Vámonos, aquí alguien.